Te dan esta progresión geométrica, 3, 6, 12, te dicen los tres términos siguientes de su razón y su término general. El primer término es 3, ¿cómo se halla la razón de una progresión geométrica? Dividiendo el segundo término entre el primero, 6 entre 3, 2, o el tercero entre el segundo. ¿Cómo se calcula la razón de una progresión geométrica? Dividiendo 6 entre 3, 2. Sí, pero es que en la geométrica se multiplica. En la aritmética se resta y aquí se divide. Entonces, ahora te está enterando. La razón sería 2, ¿vale? Y el término general, ¿quién me dice la fórmula? A1 por n, n elevado a n, n menos 1. Entonces, a n sería a 1 que es 3 por 2 elevado a n menos 1. Y esto, ya está. Esto es la fórmula, el término general. Sí, yo porque le quitaba aquí un número para adivinar otro, ¿no? No sé. ¿Cómo serían los siguientes? ¿Cómo son los siguientes? ¿Siguiente cuál sería? 2, 4. El siguiente. O, bueno, 3, 0. Y el siguiente. Sin calculador. No hace falta. Este es más divertido. 1,5, 1,4, 1,8. Entonces, el primer término es 1,5. Y lo siento mucho, pero para calcular la razón, vais a dividir siempre el segundo término entre el primero. Siempre. 1,5 partido 1,5. Porque, como veis, en el examen os va a poner con fracciones. Y tenéis que saber, pero con fracciones. Esto yo se lo explico a lo del bachillerato, que todavía se lo tengo que explicar algunas veces. Le digo, escribirlo así y multiplicar en cruz. 1 por 2, 2. 4 por 1, 4. Y luego simplificar. Un medio. La razón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo, por ejemplo, puedo hacer 1 entre 2 lo que me dé, y 2 entre 4 lo que me dé, y 1? Sí, puede. No está prohibido por la ley. Joder, puede. Pero no está bonito. Esto está bonito. Y tú coges la calculadora y lo haces. ¿Cómo? Y el término general sería este. ¿Cuándo lo estoy haciendo yo? Y luego me piden la suma de las 10 primeras potencias. No, esta ya es distinta. ¿Qué? 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 Gracias.